En novelas cubanas Al final del camino Novela original de Andrés Miguel Pérez Protagonizan Osmaida Camacho y José Raúl Martínez Asesoría María Isabel Colmenares Dirección General José Alberto González Quiroga Al final del camino Mire, Cristinita Me encontré esta cartica en la entrada del patio Tírala a la basura, bate Pero mire, tiene letras como aquella cartica de amor que Román le mandó Y que la bruja le quitó al infeliz viejo No la va a leer Dame acá Déjame ver qué es eso Cristina abre el papel y lee con dificultad la enredada letra Desde el primer renglón algo llama su atención poderosamente Mamá Mira esto Este papelito es para mí Está dirigido a mí Termina la lectura Y su rostro descompuesto es ahora una mezcla de rabia, duda e incredulidad ¿Qué pasa, mija? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? Toma Lee 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 esto Pa' ver si después que lo lea Tú todavía vas a seguir defendiendo a Delmiro Román Trémula Temblando de indignación y de furor Cristina le extiende el papel que Olemia lee con dificultad Horrorizándose cada vez más a medida que se adentra en la lectura Señora Cristina Montenegro El asunto de tu niño perdido no es como tú crees El delmiro Román tampoco es lo que crees Le pagó a Sereno Martínez para que se llevara a tu hijo y lo dejara en el sumidero Después lo fue a buscar y te lo trajo para ganarse tu perdón y que volvieras con él Por eso el niño está vivo Él le pidió a Sereno que no le hiciera daño No quiso que nadie fuera con él a buscar a Sereno porque eso fue un paripé Ay, espérate, cálmate Él le dio dinero para que se fuera del pueblo Esa es la verdad de lo que pasó Seguramente le echará la culpa a la mamá porque ella es bastante mala Termina de leer y permanece silenciosa con el papel en la mano Mirando todavía el escrito y moviendo negativamente la cabeza Cristina tiene los ojos llenos de lágrimas Pero no grita Porque en su interior la rabia y la decepción juntas son más fuertes que el dolor ¿Te das cuenta, mamá? Traicionada Precisamente por el hombre en quien había confiado Pero, mija, ¿tú crees esto? Pero tú no Pero es que eso no está firmado Por eso no lo crees, ¿no? Puede que sea verdad, escúchame Pero no sabemos quién lo mandó Y yo lo que no creo es en la persona que se esconde para decir las cosas Sea verdad o no ¿Por qué no lo dice de frente? Pero sus motivos tendrá Además, mija, ¿con qué intención te lo dice? Eso sí está claro, mamá A ver Es para que vea quién es Edelmiro Román No sé cómo tú puedes dudar de una cosa tan cierta ¿Tú crees que un niño dentro de un saco iba a sobrevivir si lo tiran al sumidero? Bueno, no, es bastante difícil Luego, él fue derecho allá ¿Cómo lo supo? Si todavía su madre no le había confesado nada ¿Por qué no quiso que lo acompañaran después a buscar a Sereno, eh? Entonces vino con ese cuento de que el hombre había huido del pueblo Y para rematar Nos quiere hacer creer que su madre se quedó inválida de la noche a la mañana Sin un motivo Así, de repente No Son demasiados cuentos increíbles, uno detrás del otro Sí, pero todos esos cuentos tú se los perdonaste Es lo que él quería Y se valió de una cosa tan sucia y criminal Como robar a mi hijo Y poner en peligro su vida Ahora me acuerdo de cuando ustedes se disgustaron Que tú le dijiste Solo un milagro hará que te perdone y vuelva contigo ¿Te acuerdas, no? Sí, y el milagro fue ese Ah De volverme vivo al niño ¿Cómo no lo iba a perdonar después de eso, mamá? ¿Quién no perdona a una persona que te devuelve sano y salvo a un hijo perdido? Pero esto no Esto sencillamente es demasiado ¿Y qué vas a hacer? Tú ten cuidado No tomes decisiones apresuradas, mija No vaya a ser Que esto sea una mentira Con todo y todo No me da No me da Que Delmiro Román sea capaz de De hacerte a ti una bajeza semejante Me alegra saber que todavía A pesar de todo Tienes fe en las personas, madre Sí Si esas personas son como Delmiro Tengo que pensarlo antes de enjuiciarme Pero, mamá ¿Cómo es posible que todavía lo defiendas? ¿Cómo puedes dudar de algo que está tan claro? Todo lo que dice ese papel es verdad Confirma o sin ella Es verdadero Y yo sé muy bien lo que tengo que hacer ¿Está lista, doña Úrsula? Lista Nos vamos cuando quieras Llévame ¿A dónde van? Voy a hacer una visita para tratar de recuperar algo De lo que me robó Sereno Martínez ¿Y no me puedes decir Qué visita es esa? ¿A dónde va? Ya te enterarás ¿No me dijiste que querías ir a casa de Cristina? A conversar con ella y a pedirle perdón Eso lo haré también Cuando salga de la visita que voy a hacer Cundi me va a llevar derecho a casa de tu novia No, no, no Un momento Que ahí sí quiero estar yo también Voy a abrir un rato la bodega Y después iré allá ¿Por qué no me esperan? No puedo esperar Yo tengo que aprovechar ahora Que no nos anda para la modesta Cuando vuelva ya tengo que estar en la casa De ese asunto Tú y yo tenemos que hablar después con calma ¿De qué asunto? Del asunto llamado Enodio Noroña Más conocido como Nono Tengo que darte algunas lecciones Para que te sacudas Treinta años de esclavitud Me parecen suficientes ¿Usted querrá decir Treinta años de matrimonio? Si lo tuyo con Nono fuera un matrimonio Sí Mamá, no te metas en ese asunto Sí, doña Úrsula Hágale caso a su hijo Mejor nos deja a Nono y a mí Resolver las cosas de nuestro matrimonio Eso es cosa de dos Me parece que un tercero ahí Sale sobrando Chica, además de bruta Eres malagradecida Bueno, bueno, bueno Mientras ustedes se ponen de acuerdo Y resuelven ese asunto Yo me voy a abrir un rato la bodega Ay, qué buen hijo tengo Gracias a Dios Sí Edelmiro Román Es un hombre buenísimo ¿Te das cuenta? Un hombre así es lo que a ti Te hace falta No un verdugo tirano Y esclavista como ese Marido tuyo No, disculpe Doña Úrsula Pero yo estoy muy bien Con Nono Pero no estarías mejor Con un hombre Como mi hijo Pero Nono también es un buen hombre Él no es malo A todo el mundo le gusta mejorar Piensa en eso El que tiene un poquito de algo bueno Quiere aumentar ese poquito El que tiene bastante dinero Lo quiere aumentar y tener más El que tiene un buen matrimonio Quiere que sea mejor Yo no Yo no soy así Me conformo con lo que tengo Y así como estoy Me siento bien Con lo poquito que tengo Con mi matrimonio Y con mi poquito dinero No aspiro más Ni necesito nada más Doña Úrsula Con lo que tengo Me basta Para vivir contenta Si, 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 si Mayormente los idiotas Que se conforman Con lo que tienen Nunca progresan en la vida Porque son incapaces De luchar por mejorar Su situación Kundi se queda pensativa Silenciosa Quizás valorando Si hay o no razones Verdaderas En las palabras De Doña Úrsula O quizás Porque se ha quedado Sin argumentos Con que rebatirle De pronto Encuentra una solución Salvadora Doña Úrsula Cuando quiera Podemos irnos ¿No me va a decir A dónde la voy a llevar? Llévame a casa De Sereno Martínez ¿Qué? ¿Y ese susto? ¿Dije alguna mala palabra? No, no Es que Sereno ya no está En el pueblo Usted sabe bien Como todo el mundo Que él vendió la casa Y se fue De la loma del gato Él no estará Pero su casa Se está Donde mismo Y tú Me vas a llevar allá La casa La compró Domingo Ledesma Hombre recto Y cumplido Enemigo de enredos Y trampas Hombre con el que Hay que caminar Por lo limpio En cualquier tiempo ¿Usted no se acuerda Que yo le hablé De la compra De esa casa Por Ledesma? Sí, sí Me acuerdo ¿Y tú? ¿No te acuerdas Que yo te dije A ti bien clarito Que esa casa Me pertenece a mí? Yo prefiero Morirme De un sarampión Antes que buscarme Un problema Con un hombre Tan serio Y tan Reconocido Como Domingo Ledesma Que además Se lleva muy bien Con el odio La casa Es mía Por todo lo que Sereno me robó Y Ledesma Tendrá que entender eso Tú no vas a tener Problemas de ningún tipo Anda Llévame allá Y ya veremos A cómo tocamos Hay que tener cuidado Con esa caja de ahí Porque todo lo que hay en ella Es losa Y envolviste bien En periódico Los vasos Y los platos Sí, sí, sí Todo está hecho Entonces Ya podemos sentarnos Un rato Hasta que llegue Baterio Con la respuesta Del camionero Ay, sí Le dio el regado A Casal Ahorita mismo El camión está aquí Y empezamos a montar Las cosas Ay, sí, mija Ven, vamos a sentarnos En el sofá Dale, que estoy molida No veo las santas horas De desaparecerme De aquí para siempre ¿Y la casa, mija? Ya hablamos de eso Te dije que la cerrara Hasta que aparezca un comprador Deja Paco Lo encargado de venderla Bueno, a lo mejor Él mismo la quiere comprar Puede ser El que sea Lo que no puedo es Seguir más aquí No quiero saber más De esta casa De este pueblo De Delmiro Román De Doña Úrsula Ni de nada Que tenga que ver con ello Estás muy lastimada, mija Muy lastimada ¿Y te parece poco, mamá? Después de todo lo que ha pasado ¿Cómo crees que me puedo sentir? Yo lo sé, lo sé Pero también sé que te vas a reponer Allá en Arroyo Blanco Vas a respirar otros aires A lo mejor Por allá encuentras a alguien Que te ayude a olvidar ¿Mmm? Nadie sabe Buena falta que me hará No creas que me voy a quedar Toda la vida Así esperando por Delmiro Román Así se habla Qué caramba La vida no se acaba Por tan poca cosa ¿Qué es lo que es eso? Mi hija es valiente Seguirá ¡Ah! ¡Muy bien! ¿Cómo anda? Ahora sí le cayó Sara al pastel Lo único que faltaba ¿Qué vendrá a pedir este infeliz? ¿Puedo pasar? ¿Qué remedio, mija? Pasa Ven Ah, pero ¿y esto? ¿Pasó un ciclo por aquí? Nos vamos, Pepita Mi madre y yo Nos vamos de este pueblo Ay, ¿eso por qué? Bueno, si es que se puede saber Porque aquí ya no tengo Nada que hacer Ah Pero, ¿y se van así? ¿Tan rápido? Sí En cuanto llegue Romarico A casar con el camión Ay, caramba Yo que vení a invitarla Pero invitarnos a nosotras ¿A qué, mija? Ay, porque me caso Y quería que ustedes Estuvieran en mi festecita Por fin, Ledesma Y tú se decidieron ¡Qué bueno! Ya llevaban tiempo pensándolo Bueno, es que no teníamos Donde meternos Pero ahora sí Sí Ya sabemos que Ledesma Compró la casa Que era de sereno Mira tú Lo que son las cosas, ¿eh? La felicidad tuya Dependía Del sufrimiento mío No comprendo Esa insistencia suya En que yo me busco Un problema con Nono Porque si te buscas uno Te vas a evitar cien ¿Qué me quiere decir? Que del paso malo Se sale pronto Y de una sola vez Lo único que tú Como eres una idiota Te has demorado Treinta años En dar el paso Y todavía sabrá Dios Lo que te falta Dígame usted Treinta años De esclavitud Treinta años De matrimonio Y no se equivoque El odio Es buenísimo Conmigo Claro, claro Si tú le aguantas todo Imbécil La que es buenísima Eres tú Lo único que me exige Es que yo esté en la casa Cuando él llega del trabajo Y prohibirme Lo único que me ha prohibido En toda la vida Es que yo vaya más A su casa Pero usted Insiste mucho A mi casa no hace Ni gota de falta Que vayas Si insisto Es porque no me gusta Ver cómo pisotean A una mujer Tan buena como tú Un ejemplo De esclava Mire Llegamos a la casa De Ledesma Y él está ahí La casa de Ledesma No La casa mía Era de sereno Pero ahora Me pertenece a mí Y mire Quién estaba riendo En el portal Pepita la jaba Más racho Tarta ¿Será que esta mujercita Me anda persiguiendo? Ah Pero usted no sabía Que ella se va a casar Con Ledesma Posiblemente Ya estén juntos Porque lo único Que necesitaban Era eso Una casa Y ya la tienen Pues si es así Ahora se van a tener Que separar de nuevo Y van a tener Que seguir esperando Casa Porque esa Es mía ¿Qué tal Ledesma? ¿Cómo le va viviendo En casa ajena? Bueno Viviendo en casa ajena Me fue muy mal Pero de ayer Para acá Adiós gracias Me va muy bien Porque ya estoy viviendo En la mía ¿Y qué Doña Úrsula? ¿Qué mal viento Le echó Para este rumbo? ¿Se le ofrece algo? Pues sí Se me ofrece Sí señor Se me ofrece Decirle Que esta casita De la cual Usted dice Ser El dueño Me pertenece A mí Y vengo A reclamarla ¿Ah sí? ¿Y quién Se la dio? Porque yo Pagué por ella El precio Que le puso Sereno Martínez Y hasta donde yo sé La casa era de él Y no suya Usted dice eso Porque es tan ladrón Y tan sinvergüenza Como Sereno Martínez Olvida su palabra Señora Porque se me olvida Que estoy hablando Con mujer Y le hago tragar Sus ofensas Ya le aguanté La primera Y esta es la segunda Ojalá que no venga Una tercera Porque ahí sí Que va la vencida Atrévase Vamos Atrévase Contra una mujer Inválida Que ya veremos A cómo tocamos Arriba Vamos a resolver Esto a su manera No Él no Yo soy la que Lo va a resolver ¿Usted quiere ver Cómo yo lo resuelvo Facilito? Nada más Tengo que ir a casa De Cristina Montenegro Y contarle Un secretico suyo Por el cual Usted me pagó ¿Quiere ver Cómo lo hago Ahora mismo? Si no se larga Y nos deja en paz Vamos a montar ahora La cama Y los colchones Dejen esa cama Para último Mija, estas son las cajas Que tiene la losa, ¿no? No, no Esa es la ropa Sábana, almohada Sobre cama Ay, menos mal que Bates se ha encargado De cuidar al niño Para que el chofer Nos ayude Que si no lo hace Pues ¿Qué? Ay, 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 ay Parece que vamos A tener más ayuda Quédate así Quédate así Ni mire Sigue haciendo Lo que estás haciendo Tenemos visita, mija ¿Qué pasa? ¿Qué visita, mamá? Se vuelve de un tirón Y todo su cuerpo Queda tenso Sus ojos no pueden dar crédito A lo que ven Doña Úrsula Riquelme ¿Pero qué viene a buscar Este demonio aquí? Musicalización y sonidos Yaima González Moya Grabación Luis Rafael Milán Roldán Efectos de estudio Eddie Alexander Vázquez Mayo Telepronter Bárbara Juliana Tamayo Lanier Asesoría María Isabel Colmenares Dirección General José Alberto González Quiroga Narrándoles Andrés Miguel Pérez De lunes a viernes En novelas cubanas Al final del camino Amén 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 Gracias por ver el video